Ayer informamos sobre el asalto con lujo de violencia contra una familia en la carretera México-Puebla. La Comisión Nacional de Seguridad precisó que elementos de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal fueron notificados por personal de Caminos y Puentes Federales Capufe a eso de las 2.40 de la madrugada del martes y se trasladaron al lugar para atender a las víctimas que llegaron a la caseta de cobro de San Martín Texmelucan. Por cierto, en Twitter me ha llegado hoy que desde hace mucho tiempo habían estado advirtiendo los vecinos que en San Martín Texmelucan había muchísimas broncas. Señalaron que el padre de familia conducía a baja velocidad y en ese momento una camioneta se colocó frente a la unidad, otra más en la parte de atrás. Luego ocho personas bajaron y al no poder abrir las puertas del vehículo, dispararon e hirieron a un menor de edad que murió. De ahí se los llevaron al kilómetro 94, se metieron en unos campos de cultivo, agredieron sexualmente a la mamá y a su hija adolescente, posteriormente los responsables escaparon. La Policía Federal implementó un operativo de búsqueda y se hizo una recreación con un testigo principal. Esto permitió ubicar el lugar exacto de la agresión y se aseguró un casquillo.